Hace exactamente un mes que la vida en Santa María Zacatepec cambió por completo tras la aparición de un enorme socavón entre sus campos de cultivo. La falla geológica creció exponencialmente en sus primeros días. De 5 metros alcanzó los 60 en las primeras 36 horas. Un día después rebasó los 80 metros y hasta ahora no deja de crecer. La familia Sánchez Chalmiagua fue la primera afectada al ser evacuados y días después ver su casa terminar al fondo de este hoyo. Ese recuerdo nunca se va a acabar. Cuando vimos nosotros ya estaba sumida la tierra y pues fue algo muy fuerte para nosotros. Se escuchaba como olas del agua y como que rugía, se escuchaba muy fuerte. La primera noche durmieron con sus compadres, la segunda en casa del presidente municipal y desde el tercer día viven en un departamento rentado. Ahora esperan el predio en donde se construirá su nueva casa. Una semana después de su origen y con más de 80 metros de diámetro, el socavón cobró a sus siguientes víctimas. Dos perritos que por estar jugando cayeron hasta el fondo. Tras protestas y peticiones, tres días después fueron extraídos con éxito ambos lomitos. La acción se planeó en dos días, demandó la participación de 20 bomberos y se realizó en tan solo 11 minutos. No merece morir así mi perrito. Sigue vivo y pues espero que me ayuden las autoridades a poder sacarlo. ¡Sáquenlo a mi perro! ¡Sáquenlo a mi perro! ¡Sáquenlo a mi perro! Está muy bien. Está muy bien. Se les agradece de verdad. Muchas gracias a las estrategias que utilizaron al personal. De verdad que les puedo decir que los agradezco de todo corazón. Los días transcurrieron y la afectación llegó a los ejidatarios. Actualmente, el socavón afecta un área que supera los 14 mil metros cuadrados. Nueve campesinos perdieron sus tierras, mientras 25 más no pueden cosechar ni salvar sus siembras debido al perímetro de seguridad. El gobierno estatal indemnizará, pero supuestas amenazas del comisariado ejidal retrasaron este proceso. Jamás he bloqueado esto, de lo contrario. ¿Qué más se quisiera aportar lo mejor para el gremio ejidal, principalmente para el sector campesino? La última actualización refiere que el socavón mantiene 126 metros en el eje mayor y 122 metros en el menor. Además, de acuerdo con los especialistas, no dejará de crecer. Entre tragedias y miedo, erróneamente el fenómeno natural también inspiró canciones y recetas. Grupos acudieron a grabar videos, los comerciantes informales se multiplican y el lugar se detona como una atracción turística. En la zona de riesgo, pareciera que el socavón generó nuevas maneras de subsistir. De comida, refrescos, micheladas, pulque, pan. La hermana fue a la que se le ocurrió la idea de las playeras y dijo, vamos a vender y pues aquí estamos acompañándola. Y ya sacó las pastitas y también va a tener platos. Con frijol y un blanquillo en medio, con cebolla, por eso es la gordita el socavón. Y salsa verde y roja. Salsa verde y roja. Incluso hay quienes dejaron de lado los surcos de la milpa para realizar un nuevo estacionamiento. Ya se habían agarrado como unos 10 surcos. Entonces ya le emparejé y ya entran hasta acá. Claro, porque estaba feo para que no se atasquen los coches. Ya metimos la máquina, le vendimos un poco de tabique. Quienes tampoco faltaron son los especialistas que han realizado diferentes estudios. Pero un mes del socavón aún no entregan los análisis hidrogeológicos realizados en la zona. Mientras tanto, turistas, locales, nacionales e internacionales acuden diariamente para saciar su morbo y abonar a la derrama económica. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Telediario Puebla, David Alvíderes.